Aunque digan que soy un bandolero donde voy Aunque digan que soy un bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy No dad, no dad, no family No dad, no family No dad, no family No dad, no dad, no dad No dad, no dad No dad No dad No dad No dad